Me apena que los lenes sean escasos y no alcancen a cubrir necesidades, aunque los busqué sudoroso con mis brazos, pero hoy, haciendo acopio de verdades, aún en la pobreza me sostienen, librándome de los hórridos vergazos. Y me afligí porque los que en duras sociedades pa' defenderse ni los brazos tienen. Beben el mundo maravillas tantas como el caer de la lluvia en el bendito suelo, haciendo surgir las primicias de la tierra y mitigando el hambre que la carne espanta. Más también he visto el desconsuelo de yermos parajes que la guerra cubre de espanto bajo un igno velo. Por la madeja de un llanto fui subiendo y me asomé a la frente de unos ojos que gotas de dolor iban pariendo, como un rosario engarzado con abrojo. Pucha que sentí piedad de sus inmensos males, y luego una cólera inaudita, al ver que esos profundos agujeros, sin esperanza y del amor vacíos, de terrores y llantos agoreros, no eran más que los mismos ojos míos. Hoy guardo entre tiliches viejos los recuerdos de mi niñez escarnecida en los aposentos más sombríos de mi ser, pero en los más limpios fulguran los recuerdos que me diera mi madre bendecida. Por ellos no maté más cuando podía al paria que a mi gente destruía por su ambición, su esnovismo y su mentira. Concentré toda la fuerza aquí en mi lira, y al odio mortal que el alma sola, cuando la gracia sin piedad nos desmorona, en un juego de hermandad lo fui quemando, y preferí seguir a mi mazola, no volviendo mis ojos al soloma, que la misma sociedad va conculando. Así lo hizo la bíblica mujer en un error letal, cuando curiosa, de la llamante ciudad miró el espanto, quedando convertida en sal. Ya ruco comprendí que el enemigo más mortal y más temido, no es el descoque del humano, sino la vejez letal. Pues si hartas penas nos causa con su mano, las sufrimos siendo llevaderas, si hay juventud que nos ampare. En la mujer se aún hay redondez en sus caderas, al contonearse en su andar de cusculina, y el joven que su músculo dispare, haciendo bramar de amor a las feminas. El burro joven sentirá la pena, a que su amo cada día le condena, con cargas que su lomo quiebran. Mas después de al final de la faena, con gozo se hartará de su zacate, mientras sueña montar a su burrita, cuando el dueño lo libere del mecate, y de cementar lo ponga en el potrero. El hombre, animal, cuando son viejos, no sufre por esclavos solamente, es que de juventud perdieron sus reflejos, y no habrá gozo después de la faena, más que sombras de tristezas en la mente. El buey, porque va entre su pellejo, y el hombre, si corrió con suerte, esperando su salida a nuevos planos, hará su inevitable cita con la muerte, en el asilo donde viven los ancianos.